Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer un acceso directo a mostrar escritorio y anclarlo en el menú de inicio. A ver, es bastante sencillo pero claro. Lo que tenemos que hacer, cogemos el ratón, pinchamos con el botón derecho en cualquier parte de la pantalla y damos a nuevo, crear acceso directo. Aquí tenemos que copiar una instrucción que os pondré en los comentarios. Yo la tengo aquí copiada, entonces es esto. Dollar, Win, Explore, Excel, tal, va, va, es. Chorizo, vale, damos a copiar y damos a pegar y siguiente. Y aquí ponemos mostrar escritorio o lo que queramos poner. Mostrar escritorio. Vale. De seguridad, no aguantamos. Y aquí lo tenemos. Ahora, vamos a propiedades y vamos a cambiar el icono. Entonces podemos poner que queramos, el que traía Windows siempre antes era este. Entonces seleccionamos este y aceptamos, aplicar, aceptar. Y aquí tenemos el acceso directo a mostrar escritorio. Para anclarlo en la barra de herramientas, yo ahora lo tengo anclado este, pinchamos con el botón derecho y damos a anclar al inicio. Le damos a anclar al inicio y ya lo tenemos ahí abajo. Una vez que lo tenemos aquí, ya lo podemos borrar si queremos. Vamos, ya porque no vale para nada. A ver, deja anclar. Y vamos a ver, anclar al inicio. Vamos, voy a poner esto para abajo para que lo veáis. Echamos con el botón derecho y es anclar en la barra de tareas. Y veis que aquí aparece. Bueno, pues nada, este es un pequeño truco. En vez de tener que pinchar aquí en la esquina izquierda que se muestra el escritorio, pues lo tenemos aquí más a mano. Bueno, espero que os sirva. Un saludo, darle a like y suscribiros y compartirlo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!